mucho cuidado con las expectativas que nos ponemos mucho cuidado con los tiempos que nos ponemos mucho cuidado con quieres llegar a la meta sin pasar por todo lo por todo el camino que necesitamos recorrer para llegar a ese objetivo así que hoy en este vídeo te voy a hablar de algo muy importante algo que no hay webinar con alumnos que no pase algo que no hay sesión presencial o online que no me digan los alumnos o clientes y que el otro día precisamente ayer lo comenté en el vídeo que hice que el día anterior en una de las sesiones online me lo volvieron otra vez a recalcar y me volvieron a saltar las alarmas y digo pues sí o sí tengo que porque normalmente sólo hablo con la persona en concreto pero no lo hablo a nivel público entonces hoy sí que quiero realmente que hablemos de este tema así que nada un minutito y empezamos con el vídeo sí no a no a por ¡Suscríbete al canal! 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 De evolución, ¿vale? Entonces, hay veces en los que hay algunos alumnos que, ok, ¿cómo ha ido la semana tal? Bien, bueno, no, no sé qué. Y me empieza a contar cosas, entonces empieza a contar, digo, venga, ¿qué ha pasado? Y digo, no me digas que esto no es bueno. Sí, y todavía la persona cambia de actitud. Ostras, pues sí, no me había dado cuenta. Y es que no nos damos cuenta de los pequeños pasos que da el perro. No nos damos cuenta de esos pequeños logros que para nosotros es quizá, puede ser muy poco, pero para el perro créeme que es mucho. Y de verdad, y esto se lo digo a todos los alumnos que pasan estas cosas. No te enfoques en la meta, no te enfoques en el resultado final. Enfócate en el proceso. Porque durante el proceso el perro va a ir avanzando, ojo, el perro va a ir avanzando, pero también va a ir a veces retrocediendo. Porque el aprendizaje no es lineal. Yo siempre pongo el ejemplo, que ya algunos alumnos ya la han cogido como coletilla, que es la tendencia alcista. Igual que la tendencia alcista de las criptomonedas o la tendencia alcista de la bolsa, que aunque hayan caídas, siempre hay una tendencia alcista. Y es ahí donde nos tenemos que quedar y donde tenemos que poner nuestra visión. Y es, ¿qué tendencia estoy teniendo con respecto a la rehabilitación o la ayuda a nuestro perro, a mi perro, con respecto a la reactividad, al miedo, a las relaciones sociales, a lo que sea? Y siempre, siempre, siempre en el recorrido van a haber altos y bajos. Pero lo más importante es que aunque hayan esos pequeños bajos, siempre en el recorrido de una semana o de 15 días, siempre van a haber una tendencia, siempre van a ver si hacemos las cosas bien. Y si aplicamos las pautas correctas, claro. Y de esto sí que hablo mucho en este primer tomo, del tema de diagnosticar muy bien lo que le pasa a nuestro perro. Diagnosticar muy bien el problema que tenemos que trabajar, sobre todo cuando hablamos de reactividad, de diferenciar lo que es reactividad de lo que no lo es, para aplicar las pautas que son realmente necesarias. Pero cuando nosotros vamos aplicando el trabajo, evidentemente hay trabajos más, o hay pautas, o hay desarrollos que cuestan más que otros. Pero cuestan más que otros también porque nosotros somos muchas veces muy inestables. Unas veces ponemos la excusa o el motivo del trabajo, otras veces ponemos la excusa o el motivo de la familia, otras veces ponemos la excusa o el motivo de otra cosa, o de la otra, o de la otra, o de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que aquello que tenemos que ir haciendo todos los días, de repente lo hacemos solo dos o tres veces a la semana. Y de repente es, ostras, no veo el progreso que quiero ver. Vale, pero ¿lo estamos haciendo todos los días o solamente cuando nos acordamos o solamente cuando me van bien las cosas o cuando tengo un buen día? Que ojo, el tener un buen día es muy importante para hacer cosas y el no tener un buen día es importante para no hacer quizás tantas cosas. Porque nuestro propio estado emocional hemos de tenerlo muy en cuenta a la hora de trabajar con nuestro perro. Dicho esto, lo vamos a poner a un lado. Lo que decía, si tú por ejemplo tienes la expectativa, si tú tienes la idea en la cabeza, imagínate que tienes un perro con reactividad, tienes un perro con problemas reactivos. Evidentemente la reactividad se da principalmente en la calle, en los paseos. ¿Cuál es el objetivo tuyo que vas a tener? Pues pasear de una manera tranquila en la calle con mi perro. Vale, perfecto. Ese es el objetivo. Pero hasta llegar a ese objetivo, imagínate que tu perro es reactivo, tu perro es reactivo, recordadlo de las etiquetas, que aquí lo incido mucho, pero es una manera de hablar, que también a mí también me sale de manera automática, que el perro no es reactivo, sino que tiene comportamientos reactivos. Imagínate que tu perro tiene comportamientos reactivos a otros perros, que es lo más general, quitando la parte de monopatines, motos, bicicletas, que es más, ahí es más, está especificado casi más, a perros de un tipo estilo, de un estilo, y en cambio el tema de la reactiva a otros perros, pues ya se viene dando en cualquier tipo de perro, ¿no? Porque tiene que ver mucho con los miedos, con las inseguridades, con la socialización, con las faltabilidades sociales, etc. Entonces, el objetivo tuyo es, vale, yo quiero pasear con mi perro, junto a mi perro, y quiero que o bien se sepa relacionar con perros, o bien simplemente los tolere en el ambiente, que muchas veces el objetivo no es que tolere, muchas veces el objetivo que mucha gente tiene, y que creo que partimos de una base muy errónea, es que mi perro quiero que se lleve bien con todos los perros. No, perdona, tu perro no tiene por qué llevarse bien con todos los perros, a tu perro le puede caer mal cualquier perro. Otra cosa es que tu perro se lleve mal con todos los perros, que entonces aquí estamos hablando de que quizá hay un problema de miedos, de inseguridades, o de lo que sea, ¿no? Pero, oye, si tú tienes un perro y se lleva bien con 9 y se lleva mal con 1, pues déjalo, porque nosotros no nos llevamos bien tampoco entre nosotros mismos. Los perros también tienen sus propias preferencias y perros con lo que se llevará mejor y perros con lo que se llevará peor. Ahora, esto no quiere decir que si tenemos un perro que se lleve mal con todos los perros, tengamos que, ah, no, esto es normal. No, lo lógico es que, lo lógico y lo natural, iba a decir normal, pero no quiero poner la etiqueta normal. Lo lógico y natural es que tu perro se lleve bien con algunos y tolere a otros. Y hay a otros que quizá si le invaden su espacio personal o se acercan de una manera muy excitada y muy tal, pues a lo mejor tu perro va a marcarles para decirles que, hey, colega, no te acerques tanto o de esta manera hacia mí, ¿no? Y esto es completamente normal. Ahora bien, otra cosa es que nos vayamos hablando con nuestro perro por la calle y cada perro que vea se ponga histérico perdido, que esa es la parte de la reactividad, se ponga histérico perdido, me da igual la causa, ¿eh? Pero se ponga muy nervioso, muy alterado, muy sobre excitado, con mucha rabia, mucha ira, mucha tensión, mucha historia. Mucho estrés, sobre todo, también. Vale, entonces, yo tengo un perro que cada vez que ve otro perro se pone de esta manera y lo que quiero es llegar a pasear con mi perro de una manera tranquila. Olvídate de que se lleven con todos, sino que nuestro objetivo es pasear con nuestro perro de una manera tranquila, tolerando a los otros perros en el ambiente. Luego, que quiera interactuar con unos o quiere interactuar con otros y no quiere interactuar con unos o con otros, eso ya es decisión del perro. Y no tenemos que obligar las interacciones, porque cuando obligamos a las interacciones es cuando muchas veces también vienen los problemas. Entonces, nuestro objetivo, ¿cuál tiene que ser? Vale, pasear de manera tranquila y que mi perro acepte en el entorno cualquier tipo de perro, sin que sienta miedo e inseguridad, evidentemente yo he de ayudarle en todo ese proceso. Como dije ayer en el directo, manejando muy bien las distancias, las cuatro distancias de las que estuve hablando, y las que te desarrollo de una manera muy, muy, muy incisiva y muy detallada en el primer tomo de la saga de desafío a la reactividad. Pero, ¿qué pasa? Que desde el punto A que estamos, que mi perro reacciona a todo ser viviente, a todo perro que se mueve por la calle, al punto B, o vamos a ponerle al punto Z, que es la meta a conseguir, que es que mi perro llegue a tolerar la presencia de perros en el entorno, y luego él decidirá con quién interactuar y con quién no, no podemos pasar de la A a la Z de un paso, no podemos pasar de la A a la Z en un plis plas, pim pam pum, aquí estoy yo. No, esto tiene un proceso que durará más o menos en función de la intensidad de la reactividad, en función del tiempo que lleve el perro con esta conducta, y del nivel de aprendizaje que haya, y también dependerá mucho de la causa que haya detrás de la reactividad, y de nosotros mismos, de nuestra propia gestión emocional, queriendo ayudar a nuestro perro, porque aquí el tema de la reactividad tiene mucha miga, y el tema de la reactividad, el componente principal es la emoción, es un descontrol emocional, la acción, esa reacción reactiva, entonces no podemos pasar de la A a la Z en un momento, ni en un día, ni en una semana, ni en un mes, entonces para pasar de la A a la Z tienes que pasar por la B, por la C, por la D, por la E, por la F, todo el abecedario, cada letra del abecedario, ponte que es un pasito que da tu perro en cuanto a mejoría, tu perro y tú, porque tu perro y tú sois un equipo, y no va a ir la cosa adelante, si no encajáis los dos, en lo que estáis haciendo, porque si tú quieres, tú pretendes que tu perro avance, pero tú sigues teniendo miedo, sigues estando inseguro o insegura, sigues frustrándote, te sigues enfadando, sigues teniendo miedo, sigues evitando, etc., tu perro no va a avanzar, porque tu perro no va a avanzar si tú no avanzas con él, y esto lo tenemos que tener muy presente, ¿vale? Esto no es a nivel individual del que el perro tenga que hacer algo, no, sois un equipo, tu perro te necesita a ti como soporte emocional, y tú necesitas también el soporte emocional de tu perro, porque la confianza que tú tengas en tu perro es la que te va a ayudar a avanzar, pero tú no puedes confiar en tu perro si no entiendes a tu perro, y tú no puedes entender a tu perro si no entiendes su lenguaje, esto lo he hablado repetidísimas veces, ¿vale? Por lo tanto, en esas, ojo con las expectativas, si tú tienes un perro que reacciona a todo ser viviente, que se encuentra por la calle canino, tu objetivo no tiene que ser que de repente deje reaccionar a todos, tu objetivo tiene que ser primero que la intensidad de esas reacciones sean cada vez más bajas, de menos intensidad, y que después de esa reacción, en el caso de que se den reacciones, porque en todo el acompañamiento, en todo el acompañamiento de pautas, ¿vale? Evidentemente el objetivo es que nosotros sepamos identificar el lenguaje corporal de nuestro perro que nos está anticipando que ya va a reaccionar o está a punto de reaccionar con ese perro en concreto para nosotros empezar a manejar las distancias de manera correcta para que no reaccione y sí que gestione. Pero ese es el objetivo. Pero esa es la tarea que tenemos que hacer. Lo que pasa es que siempre van a haber momentos que nos piden de improviso. Un perro que nos salgan de la esquina, un perro que nos venga por detrás, un ruido súper enorme, si es a un monopatino o una bicicleta, lo mismo, que nos venga de golpe y que no lo veamos venir. Aceras o lugares muy estrechos que no podemos manejar distancias y que sabes que sí o sí el perro va a reaccionar porque no tenemos distancias, ¿vale? con las que trabajar. Entonces, siempre van a haber, siempre, 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 depende del entorno en el que estemos, ¿vale? Siempre van a haber circunstancias que salgan de golpe, que nos sean de sorpresa. Esa sorpresa va a impactar a tu perro y muy posiblemente, evidentemente, va a reaccionar. Ahí tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿vale? Para hacer que a lo mejor nuestro perro pues baje de intensidad, pero nuestro objetivo es que esa intensidad que tiene el perro en esas reacciones reactivas que no podemos evitar, cada vez duren menos. Este es el primer objetivo. No que no tenga reacciones reactivas en un callejón estrecho que no puedes manejar distancia porque tu perro no va a poder gestionar esa situación tan incómoda, estrecha, de miedo, etc. Pero lo importante es que esa situación cada vez dure menos, cada vez el perro le dure menos ese pico de estrés, cada vez su intensidad sea más baja. Esto por un lado y por otro lado que cuando estamos manejando las distancias veamos que nuestro perro cada vez es capaz de gestionar mucho mejor a aquellas situaciones que anteriormente le costaba un poco más. Pero no puedes pretender que en una semana o que en un mes el perro ya no reaccione absolutamente a nada porque va a depender mucho de todo el proceso que haya por en medio. Va a depender mucho de la constancia tuya, de la disciplina tuya, de la perseverancia tuya, de tu propio aprendizaje, de tu propia gestión independientemente de la del perro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos ponemos una expectativa muy alta de, ah, venga, empiezo a trabajar con el perro con esas pautas, papapapá, y en un mes o en 15 días ya el perro tiene que haber dejado de reaccionar. No. Lo que va a pasar es que a los 15 días digas, esto es una mierda como una casa y yo dejo de hacerlo. Y no te estás dando cuenta porque no lo valoramos lo suficiente los pequeños, los pequeños grandes logros que está haciendo tu perro. Porque son grandes para él pero pequeños para ti. Pequeños para ti porque no te das cuenta. Porque como tú estás pensando en la meta final, cada reacción que tenga tu perro aunque dure menos no lo vas a ver. Y eso es un avance. Pero no lo vas a ver. Porque tu mente está puesta en que tu perro tiene que ser perfecto. Y no hay perros perfectos. Igual que no hay personas perfectas. ¿Vale? Aquí delante tenéis a la persona más imperfecta del mundo. No hay personas ni perros ni ser vivo perfecto. Porque cada situación pues vamos a reaccionar de una manera diferente en función de nuestra nuestro estado emocional. ¿Vale? Otro punto. Otro punto importante. El estado emocional del perro. Ya lo comenté otros días cuando estuvimos hablando y aquí lo toco como 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 factor y causa y lo toco como pauta el tema de la gestión emocional. Pero en el tomo número 2 es súper, súper, súper intenso y súper detallado con todo lo que todo lo que se refiere a las emociones del perro a la gestión emocional y al autocontrol en el tomo número 2. ¿Vale? Pero aquí también lo tocamos en los aspectos que tenemos que tocarlos. Cuando un perro tiene una reacción automáticamente su nivel de estrés sube que por cierto en el tomo número 2 también hablamos del estrés. Cuando un perro reacciona imagínate que te sale por la esquina en una acera estrecha lo que sea y tu perro tiene una reacción reactiva y tú, vale, se va al otro perro se aleja o te alejas tú un poco esperas a que se relaje y se calme y tal pero va a tener ese pequeño subidón y ese pequeño subidón que tiene en el cuerpo lo tienes que tener presente porque eso va a hacer que tenga la mecha cada vez más corta de cara a otros estímulos. Por lo tanto vas a tener que tenerlo muy presente porque las distancias ahí van a cambiar esto ya lo hablamos ayer en el vídeo de las distancias cada vez que tu perro reaccione va a necesitar más distancia con el estímulo. Entonces no te frustres si en un momento determinado te sale un perro por la esquina si tu perro se vuelve loco no pasa nada manejamos la situación no te lo tomes tan en serio olvídate de la gente de la gente que tienes alrededor si el otro si el dueño del otro perro te pone de vuelta y media que le den por ahí ¿sabes? tú céntrate en ti y céntrate en tu perro si la otra persona te está diciendo algo que se la aspire o sea, olvídate te pones un filtro aquí y que se largue ¿sabes? tú céntrate en ti porque esa frustración que te vas a llevar si no la sabemos canalizar bien cuando haya otro estímulo que va a necesitar menos distancia para reaccionar o sea, va a necesitar más distancia para poder react para poder gestionar por lo tanto esa misma distancia quizá tu perro se dispare y si se dispara en esa otra distancia en esa segunda vez tú te vas a cabrear como una mona te vas a frustrar te vas a agobiar te vas a rayar y esto va a hacer que te digo lo mandes todo al garete y solamente las personas que son constantes solamente las personas que son realmente perseverantes solamente las personas que tienen la suficiente paciencia como para entender el proceso son las personas que ven resultado porque resultados se ven lo que pasa es que no se ven los que tú quieres que se vean de un principio porque todo tiene un proceso de aprendizaje y no solamente cuestión de aprendizaje cognitiva sino estamos hablando de la gestión emocional que es mucho más voy a decir costosa muchas veces ¿vale? y ojo es que todo va encadenado porque eso también tiene mucho que ver con las necesidades del perro si están cubiertas o no están cubiertas porque todo 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 viene engramado no hay nada suelto por eso necesito tres libros para explicarte todo lo que engloba la reactividad porque todo está interrelacionado lo que es la reactividad en sí lo que es el lenguaje canino lo que son las distancias lo que son las pautas lo que es la gestión emocional lo que es el estrés lo que es la parte olfativa lo que es el entender los miedos todo esto está engranado está está interpuesto todo bajo el paraguas de la reactividad la reactividad no tiene la reactividad es multifactorial pero es multifactorial pero si hay un componente que se relaciona en todas ellas es la emocional la emocionabilidad que no sé si existe la palabra pero si me la he inventado pues ya me la he inventado y si no pues ya la he dicho vale entonces ojito 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 con los tiempos que nos ponemos de cuánto tiempo va a tardar olvídate de los tiempos cada perro es un mundo cada perro cada persona cada situación cada contexto es diferente no puedes compararte nunca con otro perro de otro compañero si estás en alguna formación ay es que esta persona lo consiguió antes o en las redes sociales o tal olvídate cada uno tiene sus tiempos a nivel de nosotros de aprendizaje a nivel del perro de aprendizaje a nivel de nosotros a nivel de gestión a nivel del perro a nivel de gestión a nivel de tiempo que le podemos dedicar al perro o no entonces todo esto son variantes y luego lo que te hablaba antes también el tema influye incluso también el tema de la edad el tema de la sensibilidad del perro influye el tema de los instintos influye el tema del tiempo que lleva el perro con comportamientos reactivos porque hay un aprendizaje también ahí sumado entonces todas esas variables se suman se suman a la cesta entonces no podemos marcar un tiempo de cuánto tiempo va a tardar el perro es que nadie lo sabe ni siquiera el perro ni tú ni yo ni nadie porque todo depende de todos estos factores que te acabo de decir pero uno de los más importantes es de tu constancia de tu perseverancia y de tu paciencia porque esto va a marcar la diferencia entre tirar la toalla o seguir pero seguir fijándote y observando estos pequeños avances que tu perro da que para ti son pequeños pero para el perro son muy grandes porque cada mínima gestión que el perro puede llegar a hacer para él es un logro muy importante que tienes que celebrar y no pensar en mierda como no como ha reaccionado aunque haya reaccionado la mitad de tiempo con la mitad de intensidad pero tú ya estás joder pero ha reaccionado olvídate olvídate si estás iniciando el camino o estás a mitad de camino si el perro sus reacciones duran la mitad y son mucho menos intensas y se recupera muchísimo antes esto ya es ya es o sea es un siguiente paso es un logro de camino al logro final a la meta final pero no te quedes con la última visión porque te vas a frustrar te vas a agobiar y lo vas a mandar todo a la M entonces vas a estar picoteando constantemente diferentes maneras de hacer las cosas y a veces no es el cambiar las diferentes maneras de hacer las cosas porque muchas son muy parecidas muchas veces es la constancia nuestra y te lo digo yo por experiencia no solamente a nivel de formación sino a nivel propio mío que hay cosas que yo la constancia a veces la tengo por el suelo y sé que sin constancia no puedo lograr algunas cosas pero me falla hay cosas que me falla y así todos porque somos humanos vale entonces no te pongas tiempos no te pongas una expectativa tan alta ponte tu meta pero ponla tu meta al final del todo y ve observando cuáles son esos pequeños avances que tu perro te va mostrando para seguir avanzando y con cada avance quizá haya que retocar algunas de las cosas que se van trabajando y esto es lo que trabajamos por ejemplo también en la academia en la que cada semana tenemos un webinar para que tú me cuentes en qué punto estás para que a partir de ahí seguir porque en función del punto en el que estés al igual cambiamos algunas variables con las que hay que trabajar porque cada semana pueden surgir también cosas nuevas que quizá no habían salido antes entonces en función de todo esto vamos adaptando el trabajo que se va haciendo a veces dicen no pues sigue exactamente igual porque vas muy bien o oye vamos a cambiar esto porque ha pasado esto esto y esto y harás mejor que mira cuando te pase esto haz esto de otra manera y esto es lo que vamos haciendo en la academia este seguimiento semanal en la academia con los webinars para que las personas que estén dentro vayan acompañadas de la mano durante el tiempo que estén dentro ¿ok? así que nada más lo he dicho mucho cuidado con los tiempos mucho cuidado con la expectativa mucho cuidado con las frustraciones porque al final tirarás todo por la borda nada más recuerda estamos en preventa preventa tiene una serie de regalos workshops ebooks y la dedicatoria en exclusiva y personalizada para ti y para tus perros cuando te envíe el libro que se enviarán a principios de mayo ¿vale? la primera quincena de mayo se van a enviar los libros el primer libro de desafiar la reactividad tienes la posibilidad de ahora de hacer la reserva en la preventa en desafiar la reactividad punto com y España península también tenéis la opción de reservar la saga al completo donde os llega el primer tomo en mayo como digo y los otros dos tomos os llega a final de verano pero sin o sea ese segundo envío es gratuito vosotros o sea como hay dos envíos uno se paga y el otro lo asumo yo ¿vale? y ya está nada más por supuesto la reserva de la trilogía al completo tiene un descuento por cada libro porque es normal todo cuando se compra en volumen pues el precio es más económico ¿vale? y recordad que hay una plataforma de vídeo para cada libro ¿vale? es un libro que tiene sus ilustraciones sus ejercicios y sus resúmenes también para que para que le ponga para que cada capítulo se os queden cada capítulo ¿veis? tiene un recuadro con las principales ideas para que no tengáis que volver a reeler el capítulo pero que sí que tengáis un apunte y aquí luego ya aquí hablamos de las pautas generales que es un capítulo muy muy extenso porque son muchas las pautas generales en las que trabajamos y las voy desarrollando todas una por una nada más nos vemos en el directo en el directo o en el vídeo depende del horario lo haré grabado y depende del horario lo haré en directo pero tendréis vídeo nos vemos mañana y mañana sí que leeremos un cachito del libro desafiar la reactividad 1 ok ahora te dejo con la presentación del libro y nos vemos mañana chao chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!